Hola amigos y amigas de YouTube, hoy estamos en un nuevo video en el que te voy a explicar como hacer un delicioso omelette espero te guste y te suscribas al canal, gracias los ingredientes para nuestra preparación son 2 huevos, 1 tomate, cebolla cabezona, mantequilla, jamón, queso, sal y pimienta bueno, como los ingredientes son muy poquitos, entonces el video va a ser muy rápido bueno, en el siguiente paso vamos a batir los huevos rompemos los 2 huevos y con una batidora de globo vamos a batir prácticamente los omelettes son huevos revueltos eso es lo que antes de hacerlo se baten los vamos a batir bien, no durante mucho tiempo, durante unos segundos nomas vamos a proceder a ponerle la sal y la pimienta y los vamos a volver a batir los demás ingredientes los voy a picar en cuadritos pequeños incluyendo el jamón bueno, vamos a encender nuestra sal la dejamos que se caliente un gruquito le ponemos un poco de mantequilla ustedes pueden escoger una sartén más pequeña solo que yo no tenía otra más pequeña entonces toco en esta veamos que se caliente bien y vamos a agregar los huevos le ponemos nuestra cebolla porque esta es la que más se demora en cociarse le ponemos tomate le ponemos jamón y le ponemos queso vamos a dejar que se cocine durante un poquito en lo posible tenemos que escoger una sartén antiadherente porque si no se nos va a pegar y se nos va a dañar todo el siguiente paso va a ser tomarlo de la orilla y lo envolvemos si quieren lo pueden envolver otra vez así quedaría nuestra tortilla bueno, esta es nuestra preparación espero les haya gustado así se veía la decoración le ponemos rociar un poquito de orégano por encima no olvides suscribirte al canal y dejarle manito arriba gracias por ver el video hasta el final y y y y y y